¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Backrooms Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola ¡Holi! Carola, adivina qué te he traído aquí el día de hoy ¿A qué? Pues que han salido nuevos personajes y de estos dos o tres van a ser tus favoritos ¡Oh! ¡Está Perry el hornito Ringo! ¡Claro! Y verde con dos cabezas y blue, finia sin fe, cuphead y este de lego ¡Uno de lego! ¡Es lo que estoy viendo! Y un... ajá, el de la taza en la cabeza ¡Sí! ¿Te gustaría... ay, perdón, pelotos, si no, ¿te gustaría ir por los de verde y blue? ¡Sí, sí, sí! Yo quiero verde, parece pepino, esos dos cabezas Sí, mira, sígueme, primero vamos a ir por verde Tú sabes que ellos están por esta parte de acá ¡Oh, sí! Están por el otro lado Y tenemos que activar esto de por aquí Ajá Una vez que lo activamos, tenemos que venernos por acá Abrir esto Venir aquí por... Mira, ¿por qué apareció este de acá? Este dibujo no estaba aquí, la web Ah, es que por acá conseguimos otro ¿Estos dibujos no estaban? ¡Oh! ¿Esta puerta es secreta? Eh, sí, ya lo miramos, pero sígueme, junta el mazo Te vienes para acá donde está verde Y abres esto de acá Y acá voy a ocupar tu ayuda Sí, ya voy Ok, abrimos aquí Tú sí cabes, ahí está Nos recibe verde Ahí está Y este verde está por acá Donde voy a ocupar tu ayuda Porque no llegamos Ahí está Y así es como tengo a verde Sube, sube, sube ¿Pero de dónde se consigue eso? ¿No sabes? ¿Cómo que de dónde se consigue eso? Lo de... para ponerlo ahí cuando alguien venga solo Tienes que esperar a que verde te dé un golpe Y del golpe saltar ¿Pero no tenemos que encontrar esta piedra Para que no sea invisible? No Ok, ya voy, ya voy Y una vez saliendo de ahí Te vienes para acá afuera Y recoges el martillo que está aquí a un lado ¿Ya viniste? Ya voy, ya voy, ya voy ¿Qué martillo? Un martillo que está por acá afuera, ahí enfrente Ay Déjate abrir la puerta Oh, sí, 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 sí Ya que consigues eso Te vienes para acá Y aquí donde está esta cosita de acá Uy, me caigo Ok Este lo dejé como segundo Porque no se puede salir todavía de este lugar Uy Te vienes para aquí Bueno, yo uso esto y no toco nada Uy, marqué las de los lados Haces el pequeño parkour Y abres este de aquí Y aquí tenemos a azul Que no sé por qué no lo podemos agarrar, ¿eh? Oh, que estamos juntas No, que no puedo Pero si es como se consigue este Sí, que lo hemos hecho bien Ajá Se habrá bugueado Ya ves que a veces se buguean Yo creo que sí Ha de aparecer que nos rota el cristal Oh, pero si es como se consigue a Blue, chicos Lo único malo es que no nos ha dejado agarrarlo Qué mala suerte Pero bueno, les voy enseñando a verde Mira, 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 mira Parecen pepinos ¿Verdad? Vamos a ver si él lo puede agarrar Sí, sí, sí Vamos a ver, vamos a ver Creo que tampoco, ¿eh? No, creo que ese está un poco bugueado Muy bugueado, diría yo Ey, el chico se va por atrás ¿Se podrá por atrás? A ver Yo no puedo pasar ni por atrás, ¿eh? Pues no No se puede Compañero Pancho Se llama Pancho, ¿verdad? Uy, también tiene a verde Ah, pelea ¿Pelea de pepinos? Y pues, chicos, así es como se consigue verde y blue Que por el momento, lamentablemente, aún no se puede obtener ¿Qué te parece si nos teletransportamos al spawn? Ok Y vienes para acá conmigo Sígueme Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy ¡Uf! ¿Cómo con Ben? No me deja pasar Sí, te vienes de este lado Sí, te vienes de este lado Y nos venimos para acá Donde está el portal Lo activamos y entramos ¿Y para dónde nos lleva esto? Pues siempre hemos entrado acá al portal Acá tenemos otro Ah, sí, o sea, pero ¿a qué figura? ¿Qué muñeco? No recuerdo, Karola Pero acá hay otra figura que te va a encantar Vale, vale Vamos, vamos, vamos Sígueme, sígueme Te metes por aquí Y en esta esquinita está Perry el hornoito rico Lo amo, me encanta Perry El hornoito rico Mira, tiene su manita infectada Y tiene su gorrito de espía Lo sé porque es Perry el hornoito rico Porque yo soy Hannah Montana No, tú eres Perry Entonces, Karola Sígueme que nos vamos al inicio nuevamente Vale Y ahora me tienes que seguir Porque nos tenemos que ir A donde está lo de las tortugas ninja Voy, voy, voy Por este lado de acá Y aquí están las tortugas ninja Nos aventamos Y debes estar con una parte de aquí Sígueme, está el lado del fondo A simple vista Ya voy, ya voy, ya voy Miren Pienso que era el pancho Pero no es el pancho No, no es el pancho, ¿no? O el de la tacita en la cabeza Sí, es este de acá Tengo agua con araña Pobrecito que lo tocino Ayúdame Amigo, te voy a ayudar La congelé Ya puedes correr, amigo Para que pueda salvarte Trae como una llave Y así, chicos Es como se consigue este personaje Que está súper, súper genial Genial Mira, Karola Ahora sígueme Que nos tenemos que teletransportar A otra parte Mira, te vienes por aquí Y te vas a donde está el perrito Que es el último Destroyed Destroyed Backbone Te vienes Y tenemos que activar este portal Bueno, no este portal Esta cosita de por acá La puerta Sí Y corres Del Ikea Corres el más rápido posible Que te congelé Y te vienes acá Donde está esta dinamita Ok Que viene, que viene, que viene Pero deja agarrarla Ahí está Se batalla, se batalla Ahí está, ahí está, ahí está Y la pones acá Ajá Y esperas hasta que esto explote Para poder atrapar al otro Ok, la coloco Ajá Una vez que se... Está bugeado el Ikea, eh ¿Verdad que sí? Ya lo... Ya lo... Pausé Te vienes por aquí así Y aquí vas a obtener Me morí Piñas No, no te mueres Sí, porque te hayan en negro Ok, ok Y así chicos Es como se obtiene Pero qué rara cabeza Y se le mocho la patita Sí, tengo mi patita desconchadita Y así chicos Solamente nos faltaría Este de aquí Porque pues ya sabemos Cómo se consigue Y reiniciar para poder encontrar A Blue otra vez Exacto Reiniciar para poder encontrar A Blue Y a ver si así Nos deja agarrarla Así que nos vamos a teletransportar Al inicio Y me lleva a Lili Me estaba llevando a Lili Así que ahora vamos a ir Por ese de Lego Sí me sigues, ¿verdad? Ajá Vente, corre, corre Que tenemos que ir A donde está la rata ahora Oh, sí Esa está fácil Ir a la rata Sí, va a estar súper Súper fácil Te vienes por aquí Dame la vuelta por acá A donde está la rata Eh, la tenemos que esquivar Pero nosotros la podemos congelar Ok Y está acá a simple vista ¿Es este? Sí, y tampoco se puede tomar No, pues no lo da Vamos a tener que reiniciar También está buggeado Chicos Pero así es Como se consiguen Estas nuevas Estos nuevos personajes Oh, se desapareció Sí, ya estoy viendo ¿Qué? Le dijiste Ya se la rata Yo no sabía Que se podía hacer eso Yo tampoco Creo que lo venciste Pero lamentablemente Chicos Está buggeado El de Blue Y este que está por aquí Que es el de Lego Pero así es Como se consiguen Estos dos Que están súper Súper genial Así que pues chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Y comenten Cual fue su favorito El mío sin duda Fue verde Porque se ve muy gracioso El mío fue Perry Y nos vemos En un próximo video Adiós Bye, bye Bye